No hay duda que en un país donde se vive la pobreza, la falta de empleo, problemas en el sistema de salud y educación, solo la esperanza sostiene a los hondureños que esperan que en los próximos cuatro años la situación de la nación cambie favorablemente. Primeramente, quien va a poner la mano poderosa es Dios, porque Él es el único que puede cambiar todo. Y tenemos la esperanza que pueda que haya un cambio y sabemos que no es con varita mágica que se puede levantar el país, pero confiamos en el Señor que Él pueda poner buenas autoridades que en verdad quieran, de verdad al pueblo, verlo cambiar. Y esperamos en el nombre de Jesús que puedan haber cambios. Hay que pedirle a Dios que traiga un futuro bueno para nuestro país, ya que hemos pasado muchas situaciones difíciles. Entonces, para que salga avance toda la economía y que haya trabajo para los que están desempleados también. Pues se supone que los candidatos a presidente dicen que va a estar mejor, ¿verdad? Esperemos que así sea porque ahorita en estos últimos años no ha habido empleos, la gente se ha inmigrado. Entonces, esperemos que en los cuatro años, sea quien sea el candidato que gane, pues sea para mejor el país. Ahí depende de las personas que vayan a gobernar y miren cómo están los problemas del país. Ahorita, antes de las elecciones y después de las elecciones, después de que haya cambio de gobierno. Depende de las perspectivas que lleve el gobierno nuevo, puede haber un cambio. Como somos un país subdesarrollado, ya sabemos el problema que tiene el país. El problema del país es de todo. Seguridad, educación, trabajo, inversión. Los ciudadanos consultados tienen clara la visión del país que desean tener. Todas sus respuestas han sido llenas de esperanza, anhelando un cambio que saque a nuestra nación del subdesarrollo para romper con la desigualdad y lograr erradicar los problemas básicos que nos aquejan. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Suyapa Banegas.